El hogar conectado está destinado a hacer la vida de sus habitantes más fácil. Los robots de cocina llevan años con nosotros, mientras que los domésticos o de limpieza son bastante más recientes. El Roomba es el dispositivo de más éxito, aunque ahora puede ser sustituido por iRobot Braavayet, una mopa robótica de la misma compañía. Al igual que Roomba, Braavayet es un robot que limpia la casa automáticamente mientras estás ausente. Lo que la diferencia del que ya conocemos es que hace algo más que aspirar. Es una mopa, con todo lo que eso implica, no solo aspira sino que limpia en profundidad las manchas más persistentes. Este robot de limpieza utiliza el agua y la humedad para limpiar mejor que el iRobot Roomba. Está especialmente diseñado para funcionar en la cocina y el baño, aunque también puede hacerlo en el resto de la casa. Su autonomía es igual a la del modelo que ya está en el mercado, y puede encargarse de limpiar por sí mismo hasta 25 metros cuadrados. Braavayet es una mopa robótica que moja, humedece y luego seca el suelo. Detecta los obstáculos y los esquiva, escaleras incluidas. Limpia siguiendo un patrón preestablecido por su software, cada vez más afinado y perfeccionado para no dejar ningún rincón libre. Es compatible con la app móvil de iRobot, disponible para dispositivos Android e iOS, desde la que podrás actualizar el sistema operativo y realizar otras acciones que tienen que ver con el funcionamiento del nuevo robot doméstico. Un inconveniente es que sus mopas deben ser sustituidas periódicamente. Los reemplazos se adquieren en la web de iRobot, el mismo lugar en el que se puede comprar este robot aspirador Braavayet por un precio de $199. Además del dispositivo, el paquete incluye dos mopas de cada uno de los tipos. La Smart Home ya es una realidad, aunque aún le queda mucho para implantarse definitivamente en la mayoría de las casas. Lo bueno del lanzamiento de nuevos aparatos inteligentes para el hogar es que el precio de los modelos anteriores baja considerablemente. Sin ir más lejos, Roomba ya se puede comprar con un descuento considerable en Amazon, a Sony.